Dios les guarde, Dios les bendiga, sean cada uno de ustedes bienvenidos mis apreciados hermanos al canal aprendiendo de Jesús en el cual estamos compartiendo por medio de este vídeo el comentario bíblico adventista sobre la lección de escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 4 en el cual encontramos enseñanzas de vida y salvación la esperanza del antiguo testamento les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal y que podamos estar juntos en esta familia de aprendiendo de Jesús para poder fortalecer nuestra vida espiritual cada día y estás más cerca de nuestro señor que podamos compartir este mensaje con todos nuestros amigos hermanos y familiares vamos a orar para comenzar y para pedir la bendición de nuestro Dios y que nuestro entendimiento sea abierto en este instante para comprender su palabra. Padre santo que estás en el cielo gracias hoy te damos por tus bendiciones pedimos tu compañía y tu dirección al estudiar tu palabra o Dios bendícenos y por favor danos un espíritu de entendimiento y de sabiduría para poder comprender lo que hoy deseas enseñarnos en Jesús. Amén. Comentario bíblico adventista sobre uno de los textos claves de esta semana Job 19 25 al 27. Mi Redentor. Uno de los textos de este libro más frecuentemente citados representa un progreso significativo de Job de la desesperación a la esperanza. Desde las profundidades del desaliento Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. La palabra hebrea traducida a Redentor Goel se traduce como vengador y pariente o pariente cercano. Con frecuencia a Dios se lo llamó Goel para indicar que vindica los derechos de los seres humanos y rescata a quienes han sido dominados por otros. Job ya había expresado su deseo de que hubiera un árbitro entre él y Dios. Había declarado que su testigo estaba en los cielos. En ese mismo capítulo expresó su anhelo de disputar con Dios. También había pedido que Dios le diera una fianza. Habiendo reconocido a Dios como árbitro, testigo, abogado y dador de su fianza, es perfectamente lógico que llegara el reconocimiento de Dios como su Redentor. Este texto representa una de las revelaciones de Dios del Antiguo Testamento en la que aparece como Redentor del hombre. Profunda verdad que se manifestó plenamente a la humanidad en la persona y en la misión de Jesucristo. Al fin, el significado es que por mucho que se prolongara el sufrimiento y las desgracias de Job, éste tenía plena confianza de que finalmente Dios lo vindicaría. La redención de los versículos 25 y 26 indica que la vindicación divina ocurriría cuando Dios se levantara sobre el polvo y cuando Job viera a Dios. Esta es una vislumbre inconfundible de la resurrección. Versículo 26. Después de desechar, mi piel. La sintaxis de esta frase es problemática en el hebreo. Además, el verbo cuya raíz significa cortar, deshacer, aparece en plural como si debiera tener un sujeto plural, lo que explica el añadido después de que los gusanos hayan despedazado esta mi piel. Sea como fuere, se alude a un momento futuro, cuando ya sea por enfermedad o con mayor probabilidad por la muerte, la piel de Job habría estado deshecha o despedazada. En mi carne. Esta frase también presenta dificultades. El hebreo, que quiere decir mit besari, o sea, mi carne, la preposición min traduce como de diferentes modos, pero su idea básica es la de procedencia o separación y su traducción más común es de o desde. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. Por haberlo sacado de la tierra de Egipto, Éxodo 12.42. He andado delante de vosotros desde mi juventud. Primera de Samuel 12.2. Sin embargo, en muchísimos casos la preposición min tiene otros usos, entre otros, en números 32.22, min se traduce correctamente en la frase seréis libres para con Jehová. En Jod 21.9, min aparece en la frase sus casas están a salvo de temor. En Isaías 6.4 se lee los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz. En fin, el uso y el contexto determinan la correcta traducción de esta preposición. Las versiones castellanas usan diferentes traducciones. En mi carne, con mi carne, desde mi carne, yo en persona. Esta última no es precisamente una traducción, pero presenta claramente la certeza de Job con respecto a su futuro. En el texto que consideramos, cualquiera sea la traducción que se le dé, se indica una creencia en la resurrección corporal, o por lo menos no se la niega. Las versiones que dice en mi carne o desde mi carne declaran palmariamente esa creencia. Las versiones que dicen sin mi carne o apartado de mi carne parecen dar a entender que Job esperaba ver a Dios con su cuerpo resucitado, no con el cuerpo que entonces tenía, concepto estrechamente afín con la afirmación de Pablo en 1 Corintios 15.36. Si esto es así, Job expresa la significativa esperanza de que algún día quedaría librado de su cuerpo enfermo y que en un nuevo cuerpo glorioso vería a Dios. Versículo 27. Veré. El patriarca Job, mirando hacia adelante al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo, al cual yo tengo de ver por mí mismo y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. Job indica que, aún después de la resurrección, retendrá su intimidad. La conjunción adversativa, aunque, no está en el hebreo de este pasaje. Esta oración está aislada del texto que la precede. Se conceptuaba que el corazón era la sede de las emociones profundas, y aquí pareciera que Job expresara un ferviente anhelo del cumplimiento de los gloriosos acontecimientos de los cuales acababa de hablar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Inmortalidad. Es decir, sólo Dios posee vida eterna en forma inherente. Todos los seres creados son mortales, y por lo tanto deben cumplir con ciertas condiciones para que su vida continúe. Algunos comentadores creen que el apóstol pudo haber usado la palabra único como un reproche implícito y una protesta contra la deificación popular del emperador de Roma y los honores divinos que se le atributaban. El Salmo 49 responde a la pregunta por qué parece que los ricos tienen las ventajas de esta vida. El Salmo enseña que las riquezas no pueden postergar la muerte, y que al morir, los ricos quedan reducidos al mismo nivel de los pobres. Después de una introducción de cuatro versículos, este poema didáctico habla de la fugacidad de la existencia humana y presta especial atención a los ricos mundanos. En la siguiente parte, versículo 14 al 20 habla del consuelo que se obtiene al considerar el fin de los justos, que es vida eterna, en contraste con el fin de los impíos. Se recita el Salmo 49 en el hogar judío octodoxo moderno en la semana de luto que sigue a la muerte de un familiar. El Salmo 71 contiene consejos para las personas de edad. La plegaria de este Salmo se debe a que David comprendió que el transcurso de los años ocasiona pesares a las personas, en parte por la intensificación de los malos rasgos de carácter. David quedó profundamente conmovido y se angustiaba al pensar en su propia vejez. Sentía la necesidad de precaverse contra los males que acompañaban la senectud. Isaías capítulo 26 versículo 19. Tus muertos. Después de hablar de las insatisfactorias experiencias del presente, el profeta nuevamente dirige su atención a los gloriosos gozos futuros, cuando los muertos en Cristo resucitarán para estar para siempre con su Señor. Ezequiel comparó la restauración de los judíos después del cautiverio avilónico con la resurrección de los muertos. La liberación del poder del enemigo de ese momento simboliza la más grandiosa liberación del poder de Satanás y de la tumba. El retorno de los judíos de la Babilonia literal simboliza la liberación de todo el pueblo de Dios de la Babilonia simbólica. Daniel capítulo 12. Serán despertados. Una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Vergüenza. Palabra que sólo aparece en la Biblia en Isaías 66.24 y aquí se relaciona con el árabe dará o repeler y tiene el sentido de aborrecimiento. Después de haber sido testigos de lo terrible que es el pecado durante los milenios del conflicto, los habitantes del universo sentirán una intensa repulsión por el pecado. Cuando el conflicto haya terminado y se haya vindicado plenamente el nombre de Dios, inundará el universo un profundo aborrecimiento por el pecado y por todo lo que éste haya contaminado. Es este aborrecimiento lo que garantiza que el pecado nunca más trastornará la armonía del universo. Los entendidos. Ser prudente. Esta forma puede entenderse en un sentido simple, como los que son prudentes o los que tienen discernimiento, o un sentido causativo. Los que hacen que haya discernimiento, es decir, los que enseñan. El que verdaderamente tiene discernimiento de las cosas de Dios, se da cuenta de que en virtud de ese mismo hecho, esas cosas deben compartirse con otros. La sabiduría divina lo guíe para que sea maestro de esa sabiduría para otros. Versículo 4. Cierra las palabras. Compárese con la advertencia similar respecto a la visión anterior de Daniel. Esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel porque una parte del mensaje ha sido comprendida y de ese modo ha sido una bendición para los creyentes durante siglos. Se aplica más bien a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días. Hasta que llegara ese tiempo no se podría proclamar un mensaje basado en el cumplimiento de estas profecías. Compárese con el libro abierto que tenía en la mano el ángel de Apocalipsis 10 1 al 2. La ciencia aumentará. Esta cláusula puede considerarse como una consecuencia lógica de la cláusula inmediatamente precedente. Cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo del fin, se aumentará el conocimiento de las verdades contenidas en estas profecías. Al final del siglo 18 y al comienzo del siglo 19 se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolf en el Medio Oriente, Manuel Lacunza en América del Sur y Guillermo Mirer en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías, basándose en su estudio de las mismas, declararon que la segunda venida de Cristo estaba próxima. Hoy esta convicción se ha convertido en una fuerza que impulsa un movimiento mundial. Esta profecía también se ha interpretado como una anticipación de los estupendos progresos de la ciencia y del conocimiento general en el último siglo y medio, progresos que han hecho posible una extensa proclamación del mensaje de estas profecías. ¿Cuándo será el fin? El ángel aquí formula la pregunta tácita que debe haber embargado la mente de Daniel. La gran aflicción del profeta era la rápida y completa restauración de los judíos. Es verdad que el decreto de Ciro ya había sido promulgado, pero quedaba mucho por hacer. Después del largo y completo relato de las vicisitudes futuras por las que pasaría el pueblo de Dios, es natural que el profeta estuviese ansioso de saber hasta cuándo continuarían estas maravillas y cuándo sería cumplida la promesa de que sería libertado su pueblo. Daniel no comprendió plenamente la relación de lo que había visto con el futuro. Una parte de la profecía fue sellada y sólo habría de entenderse en el tiempo del fin. Versículo 8. No entendí. En el versículo introductorio de esta visión, Daniel dice que tuvo inteligencia en la visión. Durante el curso de la visión, el ángel le aseguró al profeta que había venido para hacerle saber la revelación que siguió fue dada en un lenguaje literal. Ahora, después de haberse introducido el factor tiempo de los 1260 años como respuesta a su pregunta hasta cuándo, Daniel confesó más no entendí. Pareciera pues que la parte de la visión que Daniel no entendió o no comprendió fue la que se relaciona con el factor tiempo. Estaba orando por la pronta restauración del templo, un problema inmediato. Parecería que hubiera sido incapaz de hacer amoldar el factor tiempo dentro de su concepto de una pronta liberación de su pueblo. Aunque ya se le había mandado que se yace esta parte de la revelación, el anciano profeta estaba aún deseoso de saber más sobre su significado. Versículo 11. Se ha quitado. La cláusula puede traducirse literalmente y desde el tiempo en que se quitare el continuo a fin de restablecer la abominación. La presencia de la preposición hasta oscurece en realidad o distorsiona el significado de este pasaje, pues esa preposición interpone el transcurso de 1290 días entre la supresión del continuo y la presencia de la abominación desoladora. Mucho más ceñida a la traducción literal es la versión que dice, contando desde el momento en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días, esto indicaría que el quitar se hizo con la intención directa de establecer la abominación. El énfasis podría ponerse sobre el acto preparatorio de quitar más bien que sobre el establecimiento siguiente. Las palabras de este pasaje no son tan claramente similares con las del capítulo 8, que deben referirse al mismo acontecimiento, 1290 días. Este lapso es mencionado en estrecha relación con el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días, por lo que los acontecimientos que habría de ocurrir al final de estos periodos son probablemente idénticos. Parecería pues razonable entender que estos dos periodos abarcan aproximadamente el mismo lapso histórico. El excedente de los 1290 sobre los 1260 quizá ha de entenderse considerando que el comienzo de los 1290 días se relaciona con la desaparición del continuo, preámbulo del establecimiento de la abominación. Los que sostienen que el continuo representa el paganismo restan 1290 de 1798 y llegan a la fecha 508. Ven en los acontecimientos que rodean esta fecha, tales como la conversión de la fe católica de Clodobeo, rey de los francos y la victoria sobre los godos, un importante paso en el establecimiento de la supremacía de la iglesia católica en el occidente. Los que sostienen que el continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario y a la verdadera adoración de Cristo durante la era evangélica, no encuentran una explicación satisfactoria para este texto. Creen que este es uno de los pasajes de las escrituras sobre el cual el estudio futuro proyectará más luz. Versículo 12. Bienaventurado. Los periodos mencionados en los versículos 7, 11 y 12 llegan hasta el tiempo del fin, al cual se hace referencia en los versículos 9 y 4. Bienaventurado. Dice el ángel el que es testigo de los dramáticos acontecimientos de las secciones finales de la historia terrenal. Entonces serán entendidas aquellas porciones de Daniel que habían estado selladas, y pronto los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Espere, esto implica que se puede esperar que el periodo profético que se menciona seguidamente continúe más allá del fin de los 1290 días. Si los 1290 y los 1335 días comienzan en la misma fecha, este segundo periodo llega hasta el año 1843, una fecha importante en relación con el gran despertar adventista ocurrido en Norteamérica, que generalmente se conoce como el movimiento milerista. Versículo 13. Te levantarás para recibir tu heredad. El cumplimiento de las profecías de Daniel debía alcanzar hasta un futuro lejano. Daniel debía descansar en la tumba, pero hasta el tiempo, en el periodo final de la historia de este mundo, se le permitiría a Daniel ocupar otra vez su suerte y lugar. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19.25-27. Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección. Aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos dándoles un nuevo aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá a la misma forma, pero estará liberada de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de él. Pablo ilustra este tema con la semilla de cereal que se siembra en el campo. La semilla plantada se destruye, pero surge una nueva semilla. La sustancia natural del grano que se destruye nunca surge como antes, pero Dios le da un cuerpo como a él le place. Un material mucho mejor compondrá el cuerpo humano, pues es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. El creyente puede morir como Cristo murió, pero la vida del Salvador está en él. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Juan 10 10. Él desarrolla el gran proceso mediante el cual los creyentes son hechos uno con él en la vida presente, para que sean uno con él a través de la eternidad. En el día final, los resucitará como parte de sí mismos. Cristo llegó a ser uno con nosotros, a fin de que nosotros, uno con él en divinidad. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en él. Todos los cristianos pueden morir, pero la vida de Cristo está en ellos, y en la resurrección de los justos serán levantados en novedad de vida. En él, Cristo, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No es la vida física la que se menciona aquí, sino la inmortalidad, la vida que es propiedad exclusiva de Dios. El verbo que era con Dios y que era Dios tenía esa vida. La vida física es algo que cada individuo recibe. No es eterna o inmortal, porque Dios, el dador de la vida, la toma nuevamente. El hombre no tiene control sobre su vida, pero la vida de Cristo no provenía de otro ser. Nadie le puede quitar esa vida. De mí mismo la pongo, dijo. En él estaba la vida original, propia, no derivada de otra. Esta vida no es inherente al hombre, puede poseerla solamente mediante Cristo. Mientras llevaba la naturaleza humana, Cristo dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad, se aferraba de la divinidad de Dios, y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. Si nos arrepentimos de nuestras transgresiones y recibimos a Cristo como el dador de la vida, llegamos a ser uno con él, y nuestra voluntad es puesta en armonía con la voluntad divina. Llegamos a ser participantes de la vida de Cristo, que es eterna. Obtenemos la inmortalidad de Dios al recibir la vida de Cristo, por cuanto en Cristo mora la plenitud de la divinidad. Esta vida implica la unión mística y la cooperación de lo divino con lo humano. Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con él. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. El deseado de todas las gentes, página 352. Con este mensaje, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de lo que el comentario bíblico adventista nos dice sobre la lección número 4. Esperamos haber aprendido numerosas lecciones para nuestra vida espiritual, entendiendo el término profético y la importancia que tiene para nuestra vida. Gracias Dios por enseñarnos y por saber y entender de que en este momento debemos tomar decisiones de vida para que cuando llegue la muerte podamos estar a salvo y podamos tener la convicción de esperar a nuestro Dios y de estar con él en el reino de los cielos. Dios te bendiga y Dios te guarde.